Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Este video va a estar publicado un miércoles, seguramente antes del video del avance en el maíz. En el video de hoy el ingeniero Mauro nos trajo un producto, nos estuvo explicando, costo-beneficio y dimos el visto bueno para utilizarlo, es un regulador de pH. Ahora los voy a dejar con él para que él les explique beneficios y el por qué todos deberíamos considerar utilizar este producto en nuestra finca. Entonces lo dejo con él para que les explique. Bueno mi nombre es Mauro, por si no me han visto anteriormente en el canal, hoy vamos a presentar un producto que le traigo a Ricardo. Estamos aquí en campo, en la parte donde se preparan las mezclas de los foliares, de los agroquímicos, de los herbicidas, como lo queramos llamar. Hoy le traigo a Ricardo un regulador de pH, un regulador de pH de la casa comercial de Agritecno, una casa propia o aliado propio del Colono. Este regulador de pH tiene tres funciones o tres pluses en el mercado, que es que tiene un colorante, tiene antiespumante y tiene también lo que es el regulador, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a medir un litro de agua, vamos a hacer la prueba de cómo se encuentra el agua con la que ellos, este litro que tenemos aquí es el agua que usualmente se usa para hacer las aplicaciones, vamos a ver cómo se encuentra con el regulador o el pH del agua, con ese, vamos a medir lo que es el pH con esas banditas, para ver cómo se encuentra el pH, para ver cuánto producto necesitamos. Luego, Ricardo, conforme el precio le va a salir más o menos cuánto sale la dosis de regulador, es demasiado barato ese regulador, no por precio general, sino por dosificación. Al usar tan poco producto por aplicación, el producto se vuelve barato. Y lo mejor de todo es no ver el precio de eso, sino ver el precio de lo que realmente hace él. Este producto lo que nos ayuda es a que no se pierdan o se resten partículas o moléculas de los productos que usamos, de los foliares, de los herbicidas, de los quemantes, y que haya una mayor compatibilidad con el agua. O sea, en otras palabras, no vamos a hacer que el herbicida empiece peleando contra el agua para luego hacer la función en el producto. O que los foliares empiecen peleando contra el agua para funcionar contra los productos. Entonces, al hacer eso, lo que hacemos es que haya una mayor compatibilidad y mantener un pico de función constante, mientras que si no hay regulación del pH del agua, lo que mantenemos son picos de efectividad. O sea, el producto funciona y no funciona, funciona y no funciona. Por eso a veces sucede que usan aguas de la quebrada o cosas así, y dicen, no, el herbicida no funcionó, no. Lo que pasa es que la compatibilidad no fue la correcta y el producto falló. Entonces, como dije, aquí hay un litro de agua, lo vamos a agregar en este recipiente. Vamos a utilizar una bandita. La bandita se deja unos dos segundos. Espera. Más o menos andamos entre seis y siete. Casi siete, mejor dicho. Los productos, todos los productos que uno utiliza, como esto es un foliar, él normalmente viene a qué pH se debe utilizar. Aquí lo podemos ver. Él viene a un pH de 3.5. Entonces, es un producto que viene a un pH bastante bajo. No hay tanto problema. Hay productos que vienen a un pH de un 11. Entonces, eso es algo que también hay que considerar, que le venía explicando días atrás a Ricardo, que es el orden de mezclado de productos con pH más altos a pH más bajos. Lo que se debe hacer es agarrar el pH más alto y empezar a mezclarlo con el agua. Hacer la mezcla, ojalá si tuvieran unos banditas, porque el colorante con productos oscuros no se va a ver mucho. Y cuando ya le esté regulado con los productos altos, por ejemplo, uno de un pH de 9, podemos sin problema agregar un pH de 3.5, porque no va a haber afectación. Entonces, estamos en siete en este momento. Vamos a agarrar. Ya podemos ver que sale una coloración rosada. Aquí ahorita estamos en 4 ml. Y vamos a ir echando poco a poco. Llevamos medio CC. Medio CC. Podemos hacer otra prueba de coloración. Ya incluso ahí quedamos en 4. 3 y 4. Ahí estamos usando .5 ml. Por litro de agua. Quiere decir que usando .5 ml por litro de agua, apenas usaríamos 100 ml de producto. Por estañón. Quiere decir que 10 CC por bomba de 20 litros. Cosa que ni siquiera llegamos a usar media onza. Pongámosle un precio comercial de ese producto de 7.000 colones el litro. El ml sale en 7.000 colones por 100 ml por estañón, 700 colones. Y esto nos ayuda a todo lo que dije anteriormente. A la compatibilidad con el agua, a la compatibilidad con el agua, a mejor funcionamiento de los productos, a la no resistencia o pérdida de partículas de los productos que utilicemos. Entonces, es relativamente barato por dosis. ¿Cómo darse cuenta que esto funciona? Y incluso, como dije, esto tiene regulador de pH, tiene un tema de colorante y un antiespumante. El pH funciona con temas alcalinos. Ok, entonces aquí tenemos jabón. Vamos a comer corriente, lo vamos a echar. Esto es jabón de lavar ropa. Ya como había un poco de regulador, casi no está dejando que se genere la espuma, que normalmente tiene el jabón, ¿verdad? Porque el jabón de ropa sabemos que genera espuma. Ahí está con un poco de espuma. Entonces, venimos, medimos nuevamente. Vean la cantidad que cambió. Estamos más o menos entre 11 y 12. Y aquí ocuparíamos más producto. Aquí tenemos exactamente 3 C6,5. Y vamos a echar un C6,5 con un pH de 11. Un C6,5 con un pH de 11. Sigue bastante claro porque, obviamente, le echamos bastante jabón. Tal vez haga falta un poco más por la cantidad que le echamos de jabón, fue bastante alta. Ya pasamos de un 11 a un 7. Con 3 C6,5. Y por ahora lo vamos a dejar ahí. Pero, lo que quiero ver es ver, con 3 C6,5 lo que bajamos a un pH casi aceptable, de un 6. Los productos normalmente deberían de trabajarse con un pH de un 5. De un 11 a un 6 con 3.5 ml por litro de agua. 350 ml, o sea, un litro nos daría casi para 3 aplicaciones, para 3 hectáreas. Es relativamente barato. Y no es tanto, como dije, lo barato que sale el producto en sí, o lo barato que el agua es. Es lo barato que nos sale el resultado o la optimización de la función de los otros productos. De los foliares, de los quemantes, de los herbicidas. Todo eso. ¿Por qué? Porque estamos haciendo que el agua no sea el primer obstáculo para que los productos no funcionen. Como dije, esto es un producto que sí es de colono, pero hay más marcas. Solo que sí le voy a ser bien sincero, esto tiene tres pluses. Que es el colorante, hay otros que tienen colorantes. Regula el pH, pero también regula la espuma. Echamos jabón, llegamos a un pH 11 y no logramos la espuma que debería lograr el jabón rinzo. Gracias a ese producto. Hay otros productos que no tienen ese regulador de espuma. Y luego hay fungicidas que son muy altos, que hacen una espuma muy densa y terminan haciendo una pequeña quema en la plantación. Y otros productos, se venden el regulador y el regulador con colorante. Y por aparte te venderían, digamos, un regulador de espuma. Y son realmente caros. O sea, son bastante caros. Entonces, es un plus que tiene este Tecnofit pH, de Aeritecno. Que es una marca española comercializada directamente por Colón Agropecuario. Ok, entonces, como vieron, empezamos con el agua, con un pH más o menos entre 7 y 8. Y terminamos con la primera dosis de 1 cc, de medio cc, perdón, regulándolo a lo que nosotros buscábamos, un pH de 5. Luego agregamos una cantidad exagerada de jabón, llegamos a un pH 11 y con 3.5 ml logramos regular el pH del agua. Entonces, con esto concluyo diciendo que esto es una herramienta fundamental que todos deberíamos intentar utilizar en las fincas. Regular el agua es fundamental para la función de los productos que nosotros apliquemos. Bueno, una vez que vieron la explicación de Mauro, voy a decirles lo que yo entendí. No sé si han visto que cuando se aplica un hierbicida en una bomba o algún producto, se genera una capa de espuma. Me dijo Mauro que esa capa depende de cómo le caiga a la plantación, puede quemarla. Entonces, este producto nos evita esa espuma, que fue el ejemplo que él quiso dar con el jabón en polvo. Además de poner el agua en el pH ideal para que los productos tengan una reacción química adecuada y trabajen en armonía con el agua, dándonos un mejor aprovechamiento de los productos y al fin y al cabo mejores resultados en nuestras plantaciones, que es lo que andamos buscando. Entonces, tomamos la decisión de meter este producto en la camada de productos que se van a utilizar en el maíz. Entonces, como les explicó Mauro, costo-beneficio, el costo sumamente bajo para el beneficio que da, no nos va a encarecer mucho el producto final del silo de maíz. Entonces, lo vamos a utilizar y vamos a ver qué resultado nos da y lo vamos a ir haciendo saber a lo largo de los videos. Recuerden suscribirse al canal, darle like y compartírselo con todos sus amigos este video para alguien que le interese, que lo pueda ver. ¡Pura vida! ¡Gracias!